Hola chicas, ¿cómo están? Este video es un viernes de chisme muy diferente a todos los viernes de chisme que tengo mi invitada es mi tía y vamos a ir, ¿a dónde te llamamos Aish? A un lugar típico y ahorita muy visitado y ahorita donde está todo lo de Día de Reyes Ah, vamos a ver dónde está todo lo de Día de Reyes y todo eso, entonces es un viernes de chisme diferente, el chisme es que vamos a entre chisme y vlog para que sea diferente, entonces pues ya nos vamos, hace mucho frío aquí ahorita y por eso traigo esto acompáñenos ¿vamos a entrar a esta librería o es la otra? no, esa, ¿ahí está? a ver libros libros ¡ay, es que aquí lo boté al día! que por suerte le compré unos a la hija de la de Sandra ajá ay, mira mi pasión, mi pasión ¿qué libro estás buscando? ¡ah, ya! ¡ay, yo quiero todos! no, pero no tenías deja preguntar de para Liri ¡ay, tía Liri ya tiene 20 años! ¿cómo vas a comprarle? ¿cómo vas a comprarle eso? mejor cómpale unos de de mandalas no, ya tiene sí, vamos a entrar a los juguetes ay, vamos a hay mucha gente y vamos a entrar apenas a los juguetes ajá ajá nos vamos a meter por allá biciclo, bicicleta, patina ¿no? le vamos a cortar camino hay mucha gente con lo de los juguetes entonces, este, pues no mírese para Diego entonces, este yo no sé de dónde sale tanta gente pero yo creo por lo del Día de Reyes sí lo bueno que Diego ya no pide juguetes es lo bueno ahí vamos caminando disculpen si muevo mucho el cel, chicas pero me estaban empujando todo es juguetes todo, 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 todo ya para aquí es el mercado de Miscalco y hay muchísimas cosas muchas, muchas, muchas cosas este lo que más hemos visto es unicornios, ¿no? sí unicornios, cosas, unicornios para las niñas sudaderas ajá está muy bien hecho sí, hay bastante gente para niñas se vale todo sí, para niñas, sí disculpen que les grabe así, chicas pero si no es muy notorio que estés grabando con el celular acostado y luego se molestan entonces, pues, lo siento ay, ve ese vestido bueno, fuera que me viera así encontramos aquí una iglesia que se llama Nuestra Señora de la Merced ajá está bonita ya le he tomado todo de nuevo está pobre tiene años ajá todo de aquel lado bueno, antes de ella están todos los dulces mexicanos de hecho hay misa ajá ya no vamos a ver vamos a seguir de compras ay no me gusta estar escotada así ajá no, esta se baja pero no no, chicas no enseñen tanto dulces de leche ¿quieres? no, bañeli quería dulces de leche muégano no esos de saben buenos ¿cuáles? estos, los limones no, tan amargos vámonos mejor por acá sí, vamos a pedir unas unas gorditas unas gorditas de chicharrón y un refresco ya nos dio hambre quiero una hay pambazos también perdón están muy grandes esas gorditas apenas para mí gracias no me la voy a terminar no, sí sí cómela ay, espérenme gracias gracias por aquí nunca había comido una gordita tan elegante jajaja 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 miren chicas les tengo estas mascarillas que las pueden dar de regalo si no dieron su regalo de navidad pueden dar estas mascarillas que se les llama espejo y este y este ya mañana les tengo la receta pero van a ocupar miel café y cocoa para una mascarilla esta es una mascarilla ya natural y estas son las de espejo hay de muchos ya hace mucho tiempo ya les había enseñado unas de este tipo de mascarillas pero estas son de otra marca hay hasta de vegetales vean entonces ya mañana les tengo el video si chicas esas mascarillas ya mañana mejor les tengo la reseña ahorita nada mas porque este mi tía las compro entonces vamos a hacer este pues están muy buenas entonces pues ya aquí me despido mi tía también estamos leyendo para que son cada mascarilla ay esta mira la pueden utilizar las niñas también ay de qué del cascanueces del cascanueces ajajaja ah pues también hay de todo de los animales hay de todo tipo ajajaja de oso panda ajajajajaj de princesas entonces pues esas mascarillas para recibir el año super bien que buena falta me hace una mascarilla no me he hecho ahorita y pues las dejo este me despido desde este vlog y pues ya apenas estamos aquí este llegando porque hay mucha gente y mi tía que se tarda en salir que dice una hora y salimos dos horas después igual que mi mamá ajajajaja pero bueno nos despedimos bye ahora ando de rubia ya se me está haciendo rubia el cabello nos vemos chicas y ahora ando de rubia Gracias.